Y bueno, ¿cómo le fue a Cristal con la yoga? Vamos a verla. Es posible que a lo largo de este ejercicio atraviesen por su mente algún tipo de pensamiento, de recuerdo, de sensación o de impulso. La dinámica que hicimos se le conoce como Mindful Eating, que es llevar la atención plena a la nutrición, específicamente al momento de alimentarnos. La meditación me gusta, sin embargo, nunca había hecho esto de pensar en los órganos o de cómo funciona nuestro organismo cuando estamos comiendo y también darme el tiempo de disfrutar los sabores que tiene a lo mejor una sola fruta. ¿A qué nos recuerdan esos aromas? A mi hijo. ¿Dónde hemos olido esos olores? A Cristal le pasó algo bien curioso con esta actividad. Los sabores y los aromas le he recordado momentos muy agradables, sobre todo de su hijo y eso también te hace consciente de cómo la comida está muy relacionada a los recursos y los recuerdos de nuestra vida. Eso fue algo también muy bonito porque son situaciones que hacen que te conectes también con tus emociones. Pobre, porque tenía mucha hambre y tenía chambas, se tenía que ir corriendo, entonces siento que estaba como pensando en, ya tengo que comer, ya me tengo que ir, la pobre. Y luego es muy chistosa, entonces hacía cosas que me daban risa. Lo que confesó ella es que, pues, se le estaba antojando una gordita de chicharrón. Es muy normal, ¿a quién no le gusta una gordita de chicharrón? Y no digan que no, a todo mundo. Las gorditas son, está de moda las gorditas. Pero no era como que realmente el tener esa gordita y comerla, porque ni siquiera a veces la comes y no la disfrutas. Creo que nada más era el impulso, como bien lo comentó la terapeuta. Confundió el plátano con una gordita de chicharrón prensado. Yo creo que tiene severos problemas, severos. Suelo estar haciendo más actividades y nada más como y corro y sigo y vuelvo, regreso por otro bocado y demás. Entonces entendí también la importancia de darle el tiempo necesario, específico, dedicárselo a la alimentación, a la comida, a la hora de la comida, para poder disfrutar más de los alimentos. Y también tiene que ver con un tema de ansiedad, por lo que entendí. Así que me gustó muchísimo esta dinámica, de verdad. La disfruté bastante. La Cristal ahí en todo el asunto del banano. Le mandamos un beso a ella y a Matías, porque ayer operaron a Matías, gracias a Dios está bien. Bendito Dios. Sigue todavía en el hospital, pero está bien. Sí, qué bueno. Besos, hermana, te queremos, te extrañamos. Y a Aron también. Y a Aron también. Claro. Es la otra parte de la semilla. Pero queremos más a Cristal. No es cierto. Nos queremos igual. Qué pelada. Es cierto, Aron, también te queremos. Bueno, queremos más a Matías, eso sí es cierto. Eso sí, como debe de ser. Aunque Copa Crote. Y bueno.